A ver, que no se sabe este tema No se sabe este tema ¡Todo el sueño es la única! ¡Estamos en la guerra! ¡Estamos en la guerra! Puedes servir a la cuota pesadita ¡Tengo la canción, la verdad mübareza! ¡Por la alma a Ciuderdia de mi pointancia! ¡Todo el palle el muro que se basará! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!